Con frecuencia soy torpe Mis manos hacen sin que yo me dé cuenta Y esta flor que tanto trabajo le dio fabricarla A esta plantita de breta de los Alpes que sobrevivió del año pasado De un golpazo nomás y sin querer la rompí Le pedí perdón, es lo que me salió Y la puse aquí en el barro para que viva el mayor tiempo que le sea posible Que esté tan gallarda como pueda Que sus pétalos duren lo que puedan durar Y la planta quedó sola, sin su flor Es necesario hacernos cargo de cuando somos torpes Y necesitamos aprender a pedir disculpas Inclusive retrospectivamente de torpezas que hemos cometido hace muchos años Qué reparador que es cuando podemos decir lo siento Porque ese lo siento tiene que significar que lo siento ¡Gracias! ¡Gracias!